¡Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno! ¡Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno! ¡Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, y me acabo en tus labios, y si te extraño, y si te extraño. ¡Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno! ¡Mira si no voy a invierno, si yo te pierdo, si yo te pierdo! ¡Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno!